Hey que onda amigos de Youtube, aquí Fernan con un nuevo video Y bueno chicos, hoy les traigo lo que seria un mapa de parkour Que esta muy epico, la verdad a mi me encanto Y si te gusto la textura que tengo ahorita puesta Se llama Plastic Texture Pack Pero esto hace que las texturas se vean un poco mas plásticas Así como de plástico y todo eso Como ven aqui esta el parkour, nos metemos Y como ven esta muy lindo la textura La textura, perdón Mañana les voy a hacer review Y pues nada, vamonos a ir por aca Aca esta es lo que seria la entrada Eso si, tienen que esperarse a... Por ejemplo Ocupo to money items Para to money items Para hacerlo de noche y guardar checkpoints Porque si hay checkpoints Y pues eso lo hace mas dificil Yo me tengo que ir por aqui por ejemplo Una vez, ay perdón porque rompí el mapa En el video que hice Porque Estaba Estaba haciendo la review Y se grabó por error el video sin audio Y pues me cagué en todo Y pues como ven aqui lo tienes que pagar un lobo Y te vas corriendo y agarras una pala de aqui Y tienes que ir caminando por aca Y ya rompes estos Para que te dan los bloquecitos Los rompes así Y te vas por el lugar que quieras Es como un laberinto Ay, ay, what the fuck Como ven aqui rompes esto Te vas por aqui, aqui, aqui Aqui, no, aqui no Aqui, te vas, si, ya Y como ven aqui hay mucho parkour Este, ahi hay otro laberinto Espero que ustedes lo resuelvan Y como ven aqui hay muchas cosas, son 10 niveles Pero la verdad que no lo he visto completo Si esta muy padre, muy dificil Y hay checkpoints así, pero Yo me esperaria que hay una version De Two Money Items, un mod o lo que sea Un complemento, lo que salga Y bueno, en la descripcion te voy a dejar lo que seria La pagina de Facebook que la acabo de hacer Bueno, ya la tenia Pero no la daba a la luz Te la voy a dejar en la descripcion, te voy a dejar mi twitter Que de seguro voy a estar tuiteando unas cosillas por ahi Pero ya si me quieres seguir tu En Facebook y Twitter ya tu problema Y pues bueno, la textura te la voy a dejar en la descripcion Igualmente, el canal El link del canal también te lo voy a dejar en la descripcion Y El mapa por supuesto, por su claro, por su correcto Bueno, de mi parte esto se sere todo Y me voy A comer porque ya es tarde Y pues nada, nos vemos para el siguiente video Adios